Vuestro planeta da cobijo a uno de mis ciudadanos. Parecerá uno de vosotros, pero no lo es. A aquellos de vosotros que conozcáis su paradero actual, el destino de vuestro planeta está en vuestras manos. A Kal-El le digo esto. Ríndete antes de 24 horas, o verás cómo este mundo sufre las consecuencias. ¡Eres perfecto para Josh, Zeta Kai, novato! ¡Oh, gracias! No, 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 este tío es para Omega Howl. ¡Pírate, lo hemos visto primero! ¡Nosotros primero! Ya me encargo yo, caballeros. Johnny Worthington, hermano mayor de Ror Omega Ror. ¿Cómo te llamas, Grandullón? ¡Qué mesole bansole para los amigos! ¡Este tío es un Zooliman, de los famosos Zooliman! ¡Es increíble, qué fuerte! ¡Chef, cálmate! Perdón. Zooli, todo novato con el valor de montar un numerito así lleva... ¡Skody, hay que saltar! ¿Qué? ¡Salte, salte! ¡Ay, madre! Señor Zooli, haga lo posible para estabilizar la nave. Sí, comandante. ¡Atención a todas las fiestas! Protocolo de evacuación iniciado. Que todo el personal se utiliza a su lanzadera atentada. ¡Atención a todas las fiestas! ¡Atención a todas las fiestas! Estos somos nosotros. Y esa es la cola en algún lugar de esta zona. Está aproximadamente a unos 100 kilómetros de aquí. Necesitamos esa baliza. Entiendes He aceptado un nuevo trabajo Buah, ¿en serio? Sí, he sido reclutado por una agencia ultra secreta para infiltrarme y salvar al mundo ¿Vas a ser espía? Ya te digo, guapa Blue vuelve a la carga con gadgets y armas y coches nuevos de todo ¡Qué fuerte! ¿De verdad vas a salvar al mundo? Sí, sí señorita ¡Muca! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido?